Dicen, you are in the house, zanahora, recuerda son 5, 5 vasos de 8 onzas que totalizan litro y cuarto diario de jugo de zanahora que te vas a tomar por 5 días, es el 5 por 5, hola Perú, que bueno verte, Claudia is in the house, doctor, las amalgamas que hay que se fue, hola doctor, por favor, que hacer, Juan, hola Juan, que bueno verte, abrazo a Nancy, abrazo, abrazo a los 3, hola, ha sido rico en el estomago, quiero Ormox España, en unas 2, probablemente en unas 2, 2 meses van a estar de vuelta reactivado todo España, todo Europa, hola, como estas, como se prepara el jugo de col, el 1 por 21, 8 onzas de jugo de repollo verde o morado, jugo de repollo por extractor, 8 onzas diariamente es por 21 días y le pones el primer día una gota de jugo de repollo, según de Carvacrol, yo debo tener el mío por aquí, no sé si lo dejé, voy a tenerlo como tomar después, el otro medio litro de esto, pero el orégano, le pones el primer día una gota, el segundo dos, el tercero tres, el cuarto cuatro, y así va subiendo hasta terminar con 21 gotas, el 21 abodía, tú con helicobacter pylori, tú que tienes infecciones crónicas, como infecciones urinarias, o tienes hongo cándida, repetición, fruconazol, listatina y sigue el problema, mejoras, pero regresa el problema, tienes que romper el biofen, usa Carvacrol, usa timol, usa enzimas también, y el jugo de repollo, el sulforafeno que tiene, con el Carvacrol y el timol, curan tu ulcera, curan tu helicobacter pylori, tu gastritis crónica, punta de lanza para tu protocolo con cáncer de colon, con cáncer de estómago, lee cáncer en bioesprimal.com, y si algo cura, más rápido lo evita, lo previene, el 1x21, tú que estás llegando hoy, 5x5, 1x21, falcarinol, terpenos, carvacrol, timol, probablemente todas estas son palabras nuevas para ti, bienvenido al río naranja, bienvenidos, todos los escépticos inteligentes, todos los médicos fuera de la caja, bienvenidos al 5x5, tu nuevo portal de salud, cargado de biofotones, cargado de luz solar, cargado de, todo lo que requiere tu sistema inmunológico, formado en su mayoría por bacterias buenas que están, viven en tu intestino, como tienes el intestino, tienes el cerebro, por eso tienes que evacuar diariamente, no puedes dejar la basura dentro de casa, no puedes seguir yendo al baño una vez cada muerte de obispo, tu sanación es proporcional a tu evacuación, no importa lo que sea, si es cáncer, si es retritis reumatoide, si es esclerodermia, si es fatiga crónica, no importa tu condición, si es oriasis, si es eczema, si es dolor, no importa, tu sanación es proporcional a tu evacuación, y recuerda descartar hipotiroidismo, mucho estreñimiento, constipación, le dices tú, es ocasionado por un hipotiroidismo, tú que ya tienes diagnóstico y tratamiento, no te puedes quedar con, es que yo me hice el examen hace 3 años y no he podido, repite la TSH, porque tal vez la dosis que estás tomando ahorita no es suficiente, y por eso estás deprimida, o por eso estás estreñida, o por eso estás adolorida, o por eso no sudas, o no logras el embarazo, o no logras corregir el acné, o no logras corregir la fatiga, bien, bien importante, esa TSH óptima, y recuerda que tú haces 40 exámenes, vas a ver 40 resultados, porque eso no está escrito en piedra, no es el examen, son tus síntomas con el examen, y por eso la prueba terapéutica va a aumentar un 25%, si tú todavía tienes síntomas que no han corregido, que no todos podrían deberse al hipotiroidismo, no todos, mucho hongo cándida, o mucho parásito, produce síntomas parecidos, y tú pensar que ya tiroides corregidas, la medicina no te está haciendo nada, que te estafó el médico, porque tú dices, bueno, me prometió que cuando pusiera la tiroides bien, iban a desaparecer mis síntomas, y yo sigo mal, pasa la página y busca hongo cándida, busca intestino permeable, busca parásitos, busca infecciones crónicas, busca intoxicación por metales, de acuerdo, léelo en viveprimar.com, haz clic en protocolos, lee hipotiroidismo, un abrazo a las 3.890 personas que están con nosotros, pregunta si tu hija de 15 años puede tomar magnesio, la respuesta es sí, pero la pregunta es, ¿por qué se lo quieres dar? ¿Tiene insomnio? ¿Tiene taquicardias? ¿Tiene dolores de cabeza? ¿Ha tenido piedra en el riñón? Esas son las cuatro consideraciones que harían iniciar ya suplementos de magnesio, de lo contrario, esperar a que ella tenga unos 22, 23 años de edad, suplementarla, si no tiene ningún síntoma, con una dosis baja, 250 miligramos de óxido de magnesio es suficiente, y así vas a evitar la osteoporosis, la osteopenia, y luego la osteoporosis, que mujeres delgadas, blancas sobre todo, frecuentemente tienen, y empiezas a gestarse desde temprano, porque así como tienes tú, tu cuerpo deficiente está al suelo, no es un tema de qué, cómo, porque el suelo que pisas, el agua que tomas, cambió, y tu genética no, tu requerimiento es mayor, así que es inteligente tu pregunta, pero es suficiente con empezar a los 23, 24 años, o antes, repito, los niños, si ya tienen insomnio, taquicardia, dolores de cabeza o piedra en el riñón, que hablarían a favor de una deficiencia de magnesio, hay snips genéticos, recordemos que muchos de ustedes, tú con padre muerto de infarto, tú con madre muerta por accidentes cerebrovasculares quémicos, o vivos aún, pero con infarto, o ACV antes de los 55 años, tú ya con insomnio, taquicardia, dolores de cabeza, son genéticas que ruedan con riñones, que botan el magnesio y no lo recaptan, es como un vaso roto, y para mantenerlo lleno, le tienes que mantener echándole diariamente, así que no se descansa, no es que por cuánto tiempo, es hasta el 2100 y después lo suspendes, porque de algo hay que vivir, y si, el insomnio, taquicardia, dolores de cabeza, son los tres primeros campanazos, generalmente separados por una década, y si tú no lo escuchas, no es la osteoporosis, la osteopenia, esa muy probablemente silente, eventualmente viene un infarto, un accidente cerebrovasculares quémicos, por deficiencia de magnesio, por hipercoagulación, no es el colesterol, no es lo que estás viendo, que ya lo tienes controlado, es la deficiencia de magnesio, recuerda, no se evalúa con un examen de sangre, porque la deficiencia de magnesio es crónica, no se ve en el examen de sangre, sale en el examen de sangre normal, la deficiencia es intracelular, y el examen es extracelular, bueno, un abrazo, a las 3.342 personas, Barcelona, Barcelona está con nosotros, ¿cómo están los culés? Hola, nódulo de la tiroides, doctor, mis exámenes tiroides salieron bien, qué bueno, Rosa, el Sendehouse, lo escribo muchas veces, ayúdeme, dice, para el asma, doctor, ¿qué sirve? Bueno, cubrir, no tener deficiencia de magnesio, la deficiencia de magnesio aumenta la broncoconstricción, pero salir de nematodos, los parásitos, esos redondos, circulares, cilíndricos, en forma de gusano, tienen un ciclo vital que pasan por los pulmones, y muchas veces hablamos de los virus, de las gripes, que son disparadores, pero no pensamos en nematodos, en parásitos, igual tú, que tienes neumonías a repetición, entras y sales del hospital, uno te pulsa a veces con un protocolo para parásitos, y lo botas hasta por la nariz, entonces hazme igual, pensar en limpiar el intestino, en salir de parásitos, en corregir, deficiencia de magnesio, y cubrirte vías respiratorias, carbacrol, timol, carbacrol, timol, carbacrol, timol, que está en el orégano, o carbacrol, timol, uno de nuestros mantras del río naranja, carbacrol, timol, que están en el orégano, ojo, no todo orégano tiene carbacrol, recuerda, no todo, hay más de 50 especies, no todo orégano, no todo está destilado el mismo día de la cosecha, orgánico en todos sus pasos, tiene que ser altísimo en carbacrol, léelo en viviprimal.com, salir de infecciones crónicas, salir de ese cuarto lleno de hongo negro, pegado en la pared, ese hongo mold, salir de esa sinusitis, salir de esas infecciones que están en boca, tú que usas el hilo dental y sangras, y si no lo usas, úsalo, y déjame enseñar, si sangras, no es que te hiciste daño, es que tienes bacterias que orinan y defecan toxinas, que se van a todas partes del cuerpo, y cuenta la boca como si fuera intestino, porque ahí inicia el tubo que te atraviesa, de boca hasta ano, forrado por un mosquitero, que tienes roto, que tienes permeable, por eso cuando metes la comida dentro del tubo, que debería seguir afuera del cuerpo, porque adentro del tubo está afuera del cuerpo, tiene que penetrar el mosquitero, resulta que entran, penetran macromoléculas y toxinas, que no deberían caer a torrente sanguíneo, que aumentan tu inflamación, consistentemente, no es que tú sufres histaminosis, es que tienes parásitos, tienes basura, tienes intestino permeable, y entonces tienes una inflamación consistente, y tienes la histamina alta, no es que tienes un sleep en el DAO, o que te hace falta DAO, o que vas, es que tienes parásitos, y tienes hongo cándida, que está manteniendo esa situación, y por eso ves lesiones en piel, urticaria, etcétera, le urticaria en viveprimal.com, y eso produce esta, tu fatiga, obviamente, sana ahora, 5 por 5, esto está brutal, esto está brutal, ojalá lo pudieras probar, ojalá lo pudieras probar, me quedó buenísimo, a la tierra le quedó buenísimo, pruébalo, pruébalo, abre la boca, pruébalo, eso se va a poder algún día, con inteligencia artificial, que brutal, tú que tienes estreñimiento crónico, ya yo sé, ya tú corregiste hipotiroidismo, sigue el estreñimiento, va una vez cada dos semanas, por favor lee, colon irritable, estreñimiento, o diarrea, descúbrelo, acilo subtilis, descubre, el ácido butírico, butíric acid, descúbrelo, descúbrelo, labios naranja, labios naranja, hola.